...de Cambiemos y por supuesto va a tener hoy un rol muy importante en la sesión así como lo tuvo el jueves pasado porque es presidente el interbloque de Cambiemos. Negri, muy buenos días. Es Diego Leucoro, saluda. ¿Cómo le va? Hola Diego, ¿cómo están? Un gusto. Bien, igualmente. Queremos saber cómo están esperando esta jornada, si creen que tienen los votos para justamente conseguir quórum y poder luego aprobar y darle ya sanción definitiva a la movilidad jubilatoria. ¿Cómo están viviendo esta jornada tan intensa? Esperamos que sea en un clima totalmente distinto al de la semana pasada. Creo que se han tomado, por lo que estoy viendo, espero no equivocarme, otros tipos de prevenciones. Que haya, aunque sea un mínimo de racionalidad para poder debatir en el Congreso un problema que arrastra a la Argentina y que en el mundo se agrava, ¿no? Cuál es el sistema previsional creciente y la forma de financiarlo. Y creo que así como teníamos también los números días pasados, pueda ratificarse hoy. Obviamente que ayer cuando me enteré que la CGT convocaba un paro y se subía a esta marcha tumultuosa de obstrucción, me parece que lo que estaban haciendo era un guiño del manual de operaciones para ver si los que se habían comprometido de los gobiernos provinciales tenían algún obstáculo para viajar. Eso nosotros no somos ingenuos, todos lo conocemos. A mí me hubiese gustado escucharles una propuesta frente a un problema muy serio porque yo no los escuché durante todo este tiempo y lo arrastramos hace mucho, ¿no? Tipos importantes como Smith, yo respeto mucho, porque acá un día Macri dejará de gobernar, pero el que venga se va a encontrar con que el sistema previsional argentino tiene un problema de financiamiento y de déficit del más del 50% porque la plata que se aporta para pagarle a los jubilados no alcanza. En vez de tener cuatro aportantes para que un jubilado pueda acceder con algún grado de dignidad a la jubilación, hemos caído al 1,4. Tenemos un universo grande, por supuesto, inmenso, que nos llena de orgullo a cubrir, pero ese universo tiene 3.600.000 jubilados que nunca hicieron aporte y que los ingresó el kirchnerismo y que como principio está muy bien, pero no puede desconocerse que se metió un bombazo fiscal en materia de los recursos. Entonces, el gobierno puede tener errores, la forma de comunicar, cómo lo planteó, hay un cambio de módulo. Yo diría que el modo del cálculo no es el punto de la discusión central porque casi todo el mundo se va sobre la inflación y el salario para que no se le deteriore a los jubilados, que sea previsible. En el 2014, con la fórmula del kirchnerismo y el 2016, perdieron. Porque como no podían incorporar la inflación porque habían destruido el ITEX, entonces la sacaron y era sobre recaudación y salario. Si usted tenía más recaudación, obviamente que también aumentaba el gasto y si aumentaba el gasto seguía aumentando el déficit. Estábamos en un círculo vicioso. Hay que agredir a los jubilados en absoluto. Hace años que tienen agresiones y todos somos responsables. Pero, a ver, acá también está el 82% móvil, que el gobierno no lo ha explicado mucho, que es una historia tan larga la Argentina. En los últimos años, mire, en el 2010, que empezó la catarata de juicios, que el kirchnerismo llegó a que Cristina hable en una cadena nacional diciendo que querían quebrar el Estado, en ese momento la jubilación tocó un mínimo equivalente al 58% del salario mínimo. Ahora vamos al 82%, pero para que se mantenga en el tiempo. Eso me está hablando si las jubilaciones son alto o baja. Pero el 82%, eso que viene desde el salario mínimo vital y móvil de don Arturo Ilia, hasta acá, vuelve a recuperarse con previsibilidad para la mínima. Pero, además de eso, hablan de lo que les gusta. Yo no quiero ir al pasado, pero el Fundo de Sustentabilidad, después de aquella transferencia al sistema de reparto y salir de las RT, que incorporó tanto dinero para que maneje el Estado de las FJP, se convirtió en computadoras que volaban en los aviones. ¿Se acuerdan? Por todos lados todavía no las encontramos. El plan Conectar se conectaban con Cristina. Neyri. Se acuerdan de fútbol para todos, porque hay que tener memoria. Y el Fondo de Sustentabilidad era muy grande, no iba a los jubilados. Entonces, obviamente, que ahora también había un problema, se ve la transición. Por eso nosotros, yo particularmente, y algunos otros diputados, y yo planteábamos la necesidad de ver cómo paliábamos el salto en ese tránsito de uno al otro, porque después va a ser trimestral el ajuste, y además, a fines del 2018, según la demostración que hace el gobierno y los analistas privados económicos, los jubilados van a mantenerse por arriba de la inflación. Lo que yo veo es que, no la crítica, que es legítima, o la preocupación, es desproporcionada. Hoy lo explicó muy bien la gobernadora Vidal, a la mañana con Longobarri, que tuviera una extensa charla, y dijo, lo que se está discutiendo no es si van a perder o no contra la inflación, sino lo que se está discutiendo es por cuánto le van a ganar a la inflación, digamos. El hecho de que le van a ganar a la inflación, dice Vidal, que está garantizado. Estoy totalmente de acuerdo con ella, pero esto se ha creído acá, está la ley por un lado, y por encima de la ley me parece que hay una adrenalina que le corre por las venas a algunos conductores del kirchnerismo que lo lleva a la tentación de crear una situación de conflicto que dejaste políticamente al gobierno, independientemente de sus errores. Aquí nadie es ingenuo, esta película ya la vimos, porque el manual de operación indica primero, obstruí, mentí, molestá, cortá las calles, métete adentro del Congreso, y si es posible, después aplaudí como el otro día, cantá, juntáte con tu primo hermano que decía que te odiaba, y decí ya volvemos. Es Argentina. Macri va a dejar de ser presidente un día. Ahora, el problema previsional, el problema de los recursos, el problema de nuestros viejos, va a seguir presente en la medida en que estos muchachos que cuando tuvieron el crecimiento más espectacular de la Argentina, por los excedentes, se dedicaron a la joda, no a arreglar el problema de los jubilados, o a lo sumo, crear cámaras de instancia superior para apelar. ¿Se acuerdan ustedes cuando le metían en juicio político a los dos jueces laborales? Sí, sí, sí. Porque se decía que estaban desestabilizando el Estado en aquella oportunidad. Dos jueces honorables, Fernández y Herrero, nunca me voy a olvidar jueces de la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social. ¿Eh? Denuncias de la ANSES ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, por lo menos los muchachos deberían tener un grado de pudor, porque el gobierno tiene errores, pero su pasado tiene dos años, y tiene que tratar de no cometer más. Pero ellos construyeron, en vez de una solución en el momento de mayor crecimiento, por lo menos, a tentarla hacia el régimen previsional, en profundizar la crisis, y le hicieron creer que mantenían el ingreso, y además de ponerle algo de plata, en la otra mano le daban una bolsa con una bomba, porque algún día iba a estallar. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Alcanza? ¿No alcanza? Sí, es una discusión seria, abierta. El gobierno comunicó bien, no comunicó bien, en mi criterio yo. Pero eso no condena, ni los pone a estos muchachos, para sentirse la nueva, como yo digo en algunos momentos, ahora el Frente para la Victoria tiene una conducción bilardista, porque estos han utilizado el método del alfiler, si es posible, te apagas las luces. Entonces, esa no es la manera de debatir. Negri, le quiere preguntar a Jessica Bossi acá. De eso ya aporté muy idea. Hola. Negri, ¿qué tal? Jessica Bossi, ¿cómo le va? En un ratito va a haber una conferencia de prensa de algunos funcionarios, gobernadores, ahí en el Congreso, supongo que usted también va a estar ahí. ¿Cree que ya alcanza con este apoyo político que se va a hacer visible en un rato para sacar la ley? Y eventualmente, si eso no ocurre, ¿qué opina usted de la alternativa del DNU? No, yo no quiero pensar en esa alternativa. Lo que quiero pensar es evitar primero que esto se utilice, aún frente a la confusión, o el reclamo legítimo de los jubilados, que es lo que hay que pensar, que yo creo que es lo que menos piensan ellos, que no lo pensaron antes, es que, miren, yo no hablo de conspiración. No hay una oficina en la calle Charca, por ponerle ejemplo, donde se organizan. Lo que creo que la historia de la Argentina ha comenzado, cuando estos han estado afuera, por tratar de evitar el poder presidencial. Y sobre eso después cabalgar. Entonces, yo escucho a dirigentes de la CGT, algunos que los respeto muy mucho, pero estos muchachos vieron pasar todo esto otro, y hay algunos, porque ahora es diputado, que ha estado más horas aplaudiendo la Casa Rosada, que dando clase. Y, sin embargo, parece que bajara de sierra maestra, como si hubiesen dejado. ¿Qué no dejaron en la década ganada? En el 2007 perdieron la estadística, en el 2009 perdieron el superávit fiscal, en el 2010 perdieron el superávit de cuenta corriente, en el 2011 perdieron el superávit energético, en el 2013 declararon el default de la deuda, en el 2015 perdieron el superávit comercial, y dejaronle un mínimo en la reserva que hubiéramos conocido. ¿Quieren que sigamos hablando? Nos dicen que lo hemos atropellado. Ellos se sacaron el memorándum con Irán, en una hora y media, y como si fuera una timba, el ex canciller dijo, bueno, probamos, si nos va bien, bien, y si nos va mal, bueno, no estamos donde estamos. Y así quedó la Argentina. Entonces, nadie quiere volver al pasado. Nosotros estamos convencidos, por lo menos los informes, que da el gobierno, economista privada, que de cada 2018 va a haber recuperación. Está cerca, está lejísimo de lo que debe ganar un jubilado. Ahora, si usted además del déficit le mete 3.600.000 más de compatriotas, sin diferenciar el ingreso económico, porque fue de forma universal, ahí entraba el que era rico en Barrio Norte, a los pobres que en realidad son la mayoría los que debería haberse atendido primariamente para ingresarlo y que el Estado los proteja, de esa historia nadie cuenta nada. Y en alguna medida tienen razón, porque nosotros tampoco la contamos. Nosotros creíamos de que la historia había que ir para mirar para adelante, nada más. Y todos tenemos que mirar para adelante. Pero hay que mirar para adelante, pero como aquella metáfora, que cuando vos te das vuelta tenés que tener miedo de que la lava no te vaya a dejar petrificado. Ahora, mirar para atrás significa no volver atrás, no cometer ese error. Nosotros deberíamos estar discutiendo ahí en Holanda, ahora no ha aumentado la edad, la expectativa de vida crece, hay que terminar con regímenes especiales que todavía subsisten en la Argentina, porque eso sí produce una fuerte inequidad. Jubilaciones de privilegio, hay que igualar, yo estoy totalmente de acuerdo. Las cámaras previsionales, acá cuando se paga la Asignación Universal, cuando se paga la Asignación Universal, ahora son 4 millones de chicos en la huache que van a cobrar. Cuando pagamos la reparación histórica, 1.200.000 jubilados han ido cobrando. Entonces te dicen, ¿y para qué gastaron plata en eso? Y es probable que a lo mejor, no sé si se podía gastar todo. Ahora se habían muerto 300.000 jubilados. Y en Argentina por cadena nacional decía que el país se caía a pedazos, que nosotros éramos unos irresponsables. Entonces lo que yo pido solamente es un espacio racional para resolver un problema que arrastra a la Argentina, que arrastra al mundo, que complica la vida de los jubilados y que la política, en vez de andar repartiendo fósforos en la calle, debería aportar ideas para ver si encontramos la solución de la tercera edad. Ojalá que llegue esto a una solución lo más rápido posible. No tengo casi nada de tiempo porque tengo otro entrevistado en línea, pero simplemente quiero saber, ¿tiene los números para aprobar hoy la ley? Pensamos que sí. Yo pienso que sí, como los otros días. Por supuesto. Muy bien. Si a vos la CGT te toca timbre, doblante, y te dice que va a alargar un paro, te imaginarás que no es para traer tranquilidad. Seguro. Esto ya lo conocemos. Esto es una vieja picardía, ¿no? Muchas gracias, Negri, por la comunicación. Un abrazo. Mario Negri, de quien hablaba, bueno, jefe del interbloque... Está on fire, Mario Negri. Cambiemos, explicando, ¿no?, de manera, bueno, muy elocuente cuál es la posición que tiene el gobierno nacional.